De todos los periodistas que probablemente hayan podido hablar de Mbappé durante todo este tiempo, para mí, Santi Auna creo que se va a ganar el respeto de absolutamente toda la afición y también por parte del sector periodístico. Y es que Santi Auna fue el que a mediados de enero nos dijo olvídense de todo, Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Pues bien, Santi Auna, que además no ha estado o no ha vuelto a hablar demasiado del tema, ayer sí que volvió a hacerlo para explicar por qué él no recurre constantemente a actualizaciones sobre el tema de Mbappé. Es decir, lo que tiene que decir lo dice una vez, punto. Resulta, Santi Auna, que en verano él pensaba exactamente igual que en el PSG que Mbappé podría quedarse y renovar y que por eso no había vuelto a hablar del asunto hasta enero y mucho menos en la dirección que lo hizo, que fue la de que va a jugar para el Real Madrid. Él comentaba que en verano Kylian Mbappé, después del castigo que le había impuesto el Paris Saint-Germain, terminó llegando a un acuerdo de caballeros, pero no solamente por el dinero, sino porque abrió la puerta a la renovación. Pero eso cambió y dio un giro y un vuelco completo que prácticamente nadie siquiera en el PSG esperaban. De hecho, el propio Santi Auna reconoce que él mismo llegó a pensar que el jugador se podía quedar. Pero cuando dio la noticia en enero es porque sabía perfectamente que el jugador había cambiado completamente su mentalidad y una vez que se había quitado de en medio el castigo, había decidido venir al Real Madrid y por eso es por lo que no había vuelto a escribir del tema. Que por cierto, se agradece porque al final, mira, poca información, pero la verdad es que bastante creíble en este sentido. Así que bueno, pues yo, como digo, me alegro muchísimo de que así sea, pero por lo menos que tengáis en cuenta que hubo un giro de los acontecimientos porque cuando Mbappé le fue levantado el castigo era porque se pensaba que podría llegar a renovar y al que la EFI pensaba que podría llegar a quedarse todavía más en el PSG, pero al final no ocurrió.